El Ámbito.com Guaraní ya está en Barranquilla. Julio César Cáceres, capitán del equipo paraguayo, sabe a qué equipo se enfrentará en el Estadio Metropolitano. Venimos con mucha ilusión de poder hacer un gran partido. No estamos partiendo de favoritos, pero venimos muy ilusionados de poder realizar nuestro juego y poder llevar un buen resultado. Los partidos son complicados en la Copa. Nadie te regala nada. Como dije recién, nosotros no partimos como favoritos, pero estamos ilusionados por algo también estamos acá, así que lo vamos a pelear hasta el final. Tenemos mucho respeto al Junior. Creo que es un buen equipo. Ya lo está demostrando en estos partidos que han jugado. Ya vino Olympia acá, no pudo. Y nosotros por eso sigo recalcando que venimos con la ilusión de hacer nuestro juego y si es posible llevar un resultado favorable. En reserva no, yo creo que nosotros siempre tratamos de ser también precavidos en todos los sentidos, de cuidar todos los detalles. Ya hemos visto también los partidos que ha jugado Junior. Sabemos las virtudes que tiene y si hay algún defecto, tratar de aprovecharlo en ese lugar, pero venimos también en un momento dado de poder hacer nuestro juego. Y hay que ser bastante inteligente, no regalar nada. Sabemos que va a ser un partido intenso y esperemos que los muchachos estén a esa altura. El presidente del Guaraní resaltó la calidad del conjunto borranquillero. De igual forma, el trabajo de los paraguayos. Partido duro, durísimo. La calidad de Junior sabemos y lo que es en la Copa Libertadores también. Así que el potencial de ellos, con mucho respeto, venimos a enfrentarlo al equipo Junior, pero estamos confiados nosotros mismos. Tiene un poco de todo. Tiene un poco de fútbol bonito, tiene un poco de manejo de la pelota, por lo que está haciendo este año, ya tenemos, especialmente en estos primeros partidos, tenemos muchos goles. Así que la intención es estar atento a los 90 minutos y, por supuesto, así como el Junior va a querer sacar sus resultados, nosotros también, ¿verdad? Veníamos haciendo un seguimiento de hace seis meses, más o menos, al profesor Saja. Y estamos muy confiados con lo que él viene haciendo y ya lo está demostrando. Guaraní ha llegado a semifinal de Copa Libertadores con el 88% de jugadores de su cantera propia y muchos jóvenes. Así que este año queremos volver a repetir, si se puede. Como partido de Copa va a ser difícil. Como todos los partidos que pasaron y van a seguir viniendo, así que este no va a ser en especial nada fácil. Así que sabemos, por eso dije al principio, el potencial de Junior ya lo conocemos y por eso con mucho respeto venimos a enfrentarlo, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, confiamos nosotros mismos. Andrés Fontalbo Díaz, elámbito.com Elámbito.com Elámbito.com